Segunda lucha estrella de esta tarde. Lucharán en relevos australianos a ganar una sola caída. En la esquina ruda tenemos la tercia. Chamaco Gurrola y los gemelos muerte, primero y segundo. Estarán enfrentando a la tercia técnica fornada por Margenis. ¡Bretos y Extreme Boy! Como referee de esta lucha es un placer poder presentarles a este galán de las telenovelas traído al cuadrilátero. El famoso referee de la peineta, rey de la orzuela y la ceborrea, el Yaqui Peña Nieto que la porra lo saluda. Ah, ya en diciembre no vamos a mencionarte esa carrilla. A ver, señor referee, ¿lo damos a una o a tres? Usted es el mandamás. El referee les está regalando dos caídas más al público. Un aplauso para el referee. Ahora le vamos a regalar al público cinco segundos para que le griten lo que quieran a este referee. Tiempo, tiempo, lucharán a ganar dos de tres caídas en su infinita de tiempo. Comienzan las acciones, primera caída. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todas las personas que están en la sintonía. Ya escuchábamos a la voz oficial de la Arena Coliseo de Monterrey. A Charlie anunciando esta lucha que vamos a estar disfrutando en este minuto. Soy Abel Álvarez y me acompaña el Nacho, el buen Nacho conmigo acá. ¿Qué tal? Buenas tardes, Abel, buenas noches, amigos aficionados. Estamos ya en lo que es este evento sensacional, Noche de Leyendas. Ahí te encargo el platillo estelar. Por lo pronto vemos a los jóvenes valores de Arena Coliseo. Estos muchachos que crecieron aquí, que entrenan aquí, 100% Arena Coliseo. De momento vemos en el cuadrilátero a Chamaco Gurrola por parte de los rudos que se hace acompañar del gemelo muerte. Primero y segundo por el bando de los técnicos. Este muchacho que a pesar de su peso, qué movilidad. Ahorita lo vamos a observar, que es Dargenis, que se hace acompañar de Extreme Boy y el joven Extremo Kratos. ¿Qué puede suceder aquí? Aquí vemos una dupla que ya hemos visto ganar en varias ocasiones, que es el caso de los gemelos muerte. Y que realmente tienen un poder y una fuerza en el cuadrilátero que realmente cualquiera que se le pare delante, pues se asusta de qué manera. Solamente al venir por el pasillo de las estrellas, pues ya ahí mismo la gente se empieza a preocupar. Oye, es que la coordinación que tienen los gemelos muerte es impresionante. Vemos por lo pronto a este que es el Chamaco Gurrola yendo con la derribada y la sacada por parte de Dargenis. La movilidad con el resorte solamente le festeja de frente. Y apenas te iba a mencionar, el caso del Chamaco Gurrola viene de dinastía luchística. O sea, él es de, podríamos decir, casi cuarta generación de luchadores en su familia. Exactamente. Y aquí vemos a Dargenis, que lo vemos un poco superior a Chamaco Gurrola. Ya le ha dado dos o tres pasadas que lo ha tenido sentado ahí en el cuadrilátero. Aquí vemos una vez más que lo somete, pero uno de los hermanos muertes, pues, viene a darle una buena patada a Dargenis para sacar este sometimiento que tenía sobre Chamaco Gurrola. Este Chamaco Gurrola, ya lo mencionábamos, de la familia de los monjes negros, haciendo también presencia en arena colisó. Sus familiares también le dieron una buena cátedra de lucha en aquellos combates épicos en la mencionada época de oro. Dargenis se va rápido a la toma de lucha olímpica. Se alcanza a zafar el Chamaco haciendo la araña, como es conocida, para salir de la presa en candado. Da otro resorte más, la sacada por parte de Dargenis. Es lo que te digo, te puedes confiar porque lo ves un poquito, vamos a mencionar rellenito, pero la movilidad que tiene, la agilidad y elasticidad compensan cualquier cosa, señor Abel. Exactamente, concuerdo contigo en lo que estás diciendo. Y sobre todas las cosas, aquí vemos una lucha bastante convencional, ¿no? Con pocas variaciones, teniendo en cuenta que estos dos son muchachos jóvenes, pero aquí se demuestra esta dinastía de la que vienen. Aquí estábamos viendo al referee contando uno, dos, pero no llegó al tercero, ¿eh? Ese, más que todo, así como lo mencionas, Abel, la escuela que tienen ambos. Te digo, el Chamaco Gorrola viene ya de oficio por parte de familia. El caso de Dargenis es un muchacho muy bien preparado, también de la escuela de aquí de Arena Coliseo. Se llevan ambos el reconocimiento del público, se vieron con todo lo que fue este entre de llaves y contra llaves. Ahora el que ingresa es Kratos y el gemelo muerte número uno. Hay que identificarlo, Abel. Tú ya tenías la fórmula, quiero que me platiques la fórmula para identificar en esta ocasión a los gemelos muertos. Bueno, mire, para que usted se dé cuenta, aquí estamos viendo estos brazaletas que tienes en las manos. La cinta. Las cintas que tiene exactamente en las manos, para hablar con más propiedad. Pues este, el gemelo muerte uno, pues tiene unas cintas mucho más separadas. O sea, las negras, en comparación con las blancas, pues están bastante separadas en comparación con el gemelo dos. De ahí que lo podemos identificar en esta ocasión. En esta ocasión hay que recordar que a veces que ni siquiera traen cita cuando empea con la pasada con reguilete. El gemelo muerte primero, patada directa a la boca. Increíble, increíble la patada por parte de Kratos. Anda a la esquina, le alcanza a dar la vuelta al gemelo muerte. Brinca a la segunda, viene con las tijeras. Lo alcanzó a detener, no. Se lo lleva en la rana, responde el gemelo muerte. Uno, dos, nada más dos segundos. Viene la patada directa a la espalda. Le contestó fuertemente la patada que le propinó hace un momento. Exactamente. Aquí estamos viendo ya que la lucha ha ido incrementándose muchísimo más en comparación con lo que ya habíamos visto anteriormente con el chamaco Gurrola y Darjenis. Y aquí un poco más de movimiento, más sometimiento, más actividad. Aquí vemos el refería ahora que se pone de parte de los rudos. Oye, venía ya rápido con el conteo después de que Kratos se lo llevaba en rana al gemelo muerte. Se quedó en dos y todavía se alcanzó a distraer. Viene la pasada, se da a casa a esquivar, se lo lleva nuevamente a rana, viene el conteo. Una. Se pone a discutir con el Jackie. ¿Por qué? Le dice el Jackie que él es el que lleva el tiempo, que él sabe cómo contar, que él es el referí. Exactamente. ¿Sabe una cosa? Ahora cuando vi al referí discutiéndome, vino a la mente Conan Vick. ¿Por qué? No sé, por el pelo, qué sé yo. No, bueno. ¿Quién sabe si ya tenemos aquí una nueva figura pública con este hombre que es el referí, no? Desconozco la verdad en donde se encuentre la persona que usted mencionó. Alcanza a esquivar el antebrazo al extreme boy, lo alcanza a brincar y el gemelo muerte pasa con rueda de carro. Viene la toreada, lo acompaña hasta la segunda cuerda. Se sienta un poco, viene con las tijeras. Mándase al otro extremo el cuadrilátero, el gemelo muerte, vuelve a esquivar. La patada alcanza a cachar el golpe. Vamos corriendo, primera, tercera, viene con el mortal, se lo lleva y lo manda hacia la orilla del cuadrilátero. La toreada por parte del gemelo muerte, una vez más. Viene con las tijeras nuevamente, lo manda hacia afuera del cuadrilátero. Impresionante la movilidad de este caso el extreme boy. Cuidado porque puede volar, puede volar, llega a la ceja del cuadrilátero. La patada para sosegar a su rival. El tornillo increíble, señor Abel Álvarez. Qué buen tornillo, señores, el de Stream Boys. Bonito tornillo, una demostración que la propia lucha ha ido incrementando y encrechendo en este minuto. Aquí vemos que ahora mismo se equivoca Chamaco Urrola. Y de qué manera, y la buena patada de Dargenis que aprovecha, se suba a la tercera cuerda y aquí viene, señores. Y de qué manera, ¿eh? Y veíamos cómo Kratos se iba con esta que eran las rodillas al frente. Deja rendido a este que es el gemelo muerte número dos. Está en las alturas, cuidado, cuatro cincuenta. Impresionante, una, dos, tres palmadas. Los técnicos se llevan la primer caída. Señora Abel Álvarez, vamos en un momento más a ver la repetición. Impresionante de cómo se llevan esta primer caída los técnicos. Es la primera caída los técnicos, Dargenis, Xtreme Boy y Kratos. Realmente se la llevaron muy bien, ¿eh? Oye, sí, la verdad. Muy bien, con una maestría, con una limpieza. A pesar del incidente que hubo ahí con... Con el referee. Con el referee, pues todo lo demás estuvo a favor de una buena lucha, una buena demostración de cada una de las técnicas, las llaves, los pasajes. Aquí estamos viendo este tornillo impresionante de Stream Boys sobre uno de los hermanos muertes, uno de los gemelos muertes, el dos, precisamente, el que estaba ahí. Y esto obviamente ayudó muchísimo a que pudieran llevarse esta primera caída los técnicos. La verdad, los técnicos sensacionales. Vemos todavía a los rudos. Van a tener que reagrupar, van a tener que rehacerse en este intermedio de primera y segunda. Porque para poder emparejar los cartones en esta batalla... Oye, ya se quieren ir, ¿cómo que se va, señor? No, no se van a ir. Es que alguien le está gritando al chamaco Burrola y él, por supuesto, se la cree bien rápido. Y va hasta allá a ver qué es lo que dice, que estamos viendo la repetición en la pantalla de este momento. Este que es Kratos, el 450, cayéndole de plancha al gemelo muerte número uno y él... Y por allá veíamos también a Dargenis contra chamaco Burrola, que también lo estaba sometiendo a la misma vez. Oye, pues es que con tremenda guillotina, ¿cómo no lo iban a dejar fuera de combate? A este que es gemelo muerte, le da una patada a Dargenis y ahí lo tienen en la esquina, Nacho. Oye, impresionante la movilidad, veíamos cómo daba ese mortal hacia atrás, pero ya le respondió chamaco Burrola. Lo mandaba al esquinero, alcanzó a dar la vuelta. Lo espera y lo manda a la ceja, el cuadrilátero festeja, pero no se ha dado cuenta que ahí está todavía. Le alcanza a cachar el golpe, toma, vuelo, la patada directo al rostro por parte ya. Dargenis va a tomar altura nuevamente. Está en la tercera cuerda, cuidado, se lanza con tremenda lita voladora. Lo manda hasta afuera del cuadrilátero. Solamente viene, cuidado porque puede volar, cuidado, cuidado, nada más la finta, el festejo y el reconocimiento del público para este joven Dargenis. Dargenis. Exactamente, Nacho. Ahí vemos el reconocimiento a Dargenis que ha podido tener sometido a este chamaco Burrola. Pero aquí viene ya el hermano, el gemelo Muertes II. Este es el II que viene ahora mismo frente a Kratos, que en la primera caída Kratos se vio bastante superior. Aquí esperamos una reacción realmente de los rudos, una reacción necesaria. Aquí vemos una patada que le dio. Pero no tiene por qué intervenir, digo, ni siquiera estaban en el relevo y alcanzó a cruzar la pierna. Y ahora también conectan al Extreme Boyle, conectan tremendo raquetazo. El gemelo Muerte número uno sostenido por parte de este que es el chamaco Burrola. Los rudos se apoderan de la escena, los rudos están haciendo de todo en esta segunda caída para poder rehacerse en esta batalla. Cada quien como en el baile toma a su pareja. Vemos cómo este que es el chamaco Burrola trae a Dargenis. Cuidado, cuidado, raquetazo tremendo. Solamente vemos cómo se duele. Arriba el cuadrilátero haciendo labor de equipo, los gemelos Muertes. Cuidado Abel que viene el trabajo en equipo. Temeroso este momento realmente de los rudos. Ay, caray, qué manera de darse contra la segunda cuerda Kratos. Y con los gemelos Muertes que trabajan. Y de qué manera, pero al equivocarse ya tuvieron la reacción del público y el público los abuchea. Oye, es que el público de Arena Coliseo es conocedor, no perdona, no perdona que haya errores de este tipo. No, hombre, no perdona y obviamente al no perdonar pues busca la reacción del público porque ellos mismos se la buscaron ahorita cuando terminó la primera caída. Y donde la gente pues se vio bastante dolida sobre todo por lo sucedido teniendo en cuenta que, vamos a hacer un resumen, esta era una sola caída y el referee le regaló dos caídas y para hacer lo que estaban haciendo los rudos pues era mejor haberlo dejado en una sola caída. Vemos tremendo golpe en salva sea la parte para este Extreme Boy. Después venía rematando con las patadas directo al rostro el chamaco Burrol abajo del cuadrilátero. Vemos a los gemelos Muertes en este caso golpeando a D'Argenis. Cuidado con ese raquetazo. Vemos como se está mandando hasta la lona patada directo a la frente por parte de este que es el gemelo Muerte número 2. Es increíble como los rudos han alcanzado a componer. Chamaco Burrol sigue por la pasarela a este que es el Extreme Boy. Cuidado, cuidado que hay que recordar que esta pasarela los luchadores también la utilizan para castigarla. Cuidado, oye, hasta el cable, hasta el cable de nuestro camarógrafo ya están utilizando para golpear a D'Argenis. Se acordó, se acordó de no hacer travesuras porque así lo reprendía su mamá. Y mira ahora chamaco Burrol con señores, Extreme Boys viene caminando pero aquí lo estamos viendo por la pasarela como ya lo decía tú. Pues en el sometimiento aquí lo lanza hacia las cuerdas y ahí va con la pasada y lo deja sentadito ahí en el medio. Por aquí vienen los tres, los tres. Chamaco Burrol y los gemelos Muerte. La base, la base de esta tarima es madera. O sea, obviamente el dolor después de esa pasada es increíble el castigo que se llevan. Cuidado, cuidado con lo que preparan. Viene nuevamente haciendo equipo al centón tremendo para el Extreme Boy. Apoyado en sus compañeros los gemelos Muerte. Exactamente, ahora mismo Extreme Boy se está sufriendo los embates de los rudos de estos tres hombres de chamaco Burrol y los gemelos Muerte. En un momento que realmente es complicado para él. Aquí vemos el gemelo Muerte 2 empujándolo hacia afuera diciéndole vete de aquí que aquí no tienes nada que hacer. Y ahora sobre D'Argenis. Aquí viene raquetazo durísimo que lo sientan ahí en la tercera cuerda. Se trata de sostener en la segunda, aquí vemos estos dos hombres, los gemelos Muerte, que cuando le da por trabajar en equipo son de imparables. Pero ¿por qué el Jackie no hace nada? Están tres contra uno en el cuadrilátero. Aquí ya debería, debería de sacar. Porque son los rudos. Pero no, eso no tiene nada que ver. A ver, debe haber uno contra uno toda la batalla. No, pero él no va a decir absolutamente nada. Ahí lo lanzan contra las cuerdas. Le ponen una zancadilla. Ahí lo tienen tirado con la patada que le da a este hombre que es chamaco Burrola. Y tres contra uno sería demasiado fuerte por muy corpulento que sea. Así es rápido. Golpean la cuerda para lastimar a este que es Kratos cuando se disponía a salvar a su compañero. El cabezazo. Hasta el Jackie. No, cuatro contra uno. Esto es imposible. Lo mandan entre un gemelo Muerte y el chamaco Burrola. Patada directo al rostro. Hasta la máscara le movieron. La gente no está contenta, Nacho. La gente no está contenta. Claro que no. La gente era Elena Coliseo. Le va a los técnicos en su mayoría. Haciendo otra vez trabajo de equipo. Se plancha uno de los gemelos Muerte. Lo levanta con la cazadora. Cuidado. ¡Cuidado! Este Rift Cracker para este que es Kratos. Uno, dos, tres. Oye, qué manera de contar. ¿Por qué no contó así en la caída anterior, Abel? Exactamente. Este hombre que es el referee. Bueno, y aquí viene ya este hombre que es Stream Boys. ¿Qué le queda ya? ¿Esto simplemente? No, tremendo. Front Face Buster por parte de Chamaco Burrola. Deja fuera de combate a Alex Trimbo. Ingresa a Dargenis. Todavía quiere reponer. Se alcanza a divisar muy poco. Pero ya trae abierto el pecho Dargenis. Después de esa serie de raquetazos que le dieron los gemelos Muerte. Con la desnucadora en el centro del cuadrilátero. Sube. Sube hasta la tercera. El gemelo Muerte número dos. La plancha impresionante. Uno, dos, tres. Se acabó. Se acabó. Segunda caída de Abel Álvarez para los rudos. Hay un empate ahora mismo aquí. La gente reacciona. No está de acuerdo. Una buena parte de la arena coliseo de Monterrey. Con esta decisión y con lo sucedido. Con los rudos. Realmente no creen que ellos puedan llevarse esta segunda caída. Que tenía que haber sido dos salidos. Y aquí la porra te saluda. Mira, esto es una prueba. Esto es una prueba de Abel Álvarez. Mira la cara de la gente. Están a disgusto. No se sienten cómodos después de una victoria mala de la segunda caída por parte de los rudos. Exactamente. Ahora, después de toda la paliza que le dieron a los técnicos. Esperemos que haya una reacción. Aquí estamos viendo lo que sucedió con este hombre. Que es nada más y nada menos que D'Argenis. Ahí lo preparan bien para el gemelo Muerte dos. Que ahí viene con la plancha. Y después de esto realmente hasta a mí me dolió. Oye, pero el otro día se le sube el chamaco Burrola. No, no, no. O sea, era imposible. Venían, vamos a verlo desde otro ángulo. Lo subían entre los dos. Venía la desnucadora fuerte. Lo mandaban al centro del cuadrilátero. Preparándolo. Preparándolo. Ya no se iba a mover. Ya la verdad no podía hacer nada. La plancha, mira nada más cómo se extiende el cuerpo y la fuerza con la que le cae. Viene el conteo. No, era imposible. Y además le pisan la cara, ¿no? Oye, hasta en la repetición se ve rápido el conteo. Señores, vamos a una pausa. Y en un momento regresamos con más a llaves y candados. Que le quedó bonito a los gemelos muertos. Le quedó bonito. O sea, eso es una realidad. O sea, ellos realmente son un espectáculo en el cuadrilátero. Lo hacen muy bien. Aunque uno no esté de acuerdo con ciertas y determinadas cosas que vayan sucediendo en el cuadrilátero. Pero lo cierto es que son muy buenos luchadores a pesar de que aquí están tres contra uno. Es lo que te decía, digo, la labor que tienen en coordinación es increíble. El trabajo los ha llevado a enfrentarse a las mejores parejas de todo México. Lo mandan a las cuerdas a este que es el joven Kratos. Lo mandan rebotando con la matemática. Alcanzó a caer de pie. ¿Puede Kratos otra vez hacer la suya? Lo mandan. Sí. Viene la reacción con las tijeras. Impulsado por el propio gemelo muerte número uno. Se queda de frente. Vuelve a esquivar el antebrazazo. Vamos a ver cómo sube. Un antebrazo más. Otra vez. Ya lleva como tres. Se queda aganchado. Entre segunda y tercera se alcanza a quitar cuando venía el gemelo muerte. Ahí están los dos. Cuidado. Rebota en las cuerdas. Este que es Kratos sube a la segunda. Tercera. La plancha impresionante. Se llevó a los dos gemelos muerte de encuentro, Abel. También muy bonito esto que Kratos ha podido hacer en este minuto. Y realmente algo que la gente está pidiendo. Necesita la gente de la arena Coliseo de Monterrey una reacción. Aquí viene Chamaco Burrola contra sus dos compañeros y además Kratos. Pero también se puede sumar este que es Stream Boys. Alguien que le gusta muchísimo hacer este tipo de acciones. Viene desde la segunda cuerda. Cuidado. El mortal hacia atrás. Se llevó a todos de encuentro. Golpeó a los tres rudos. Pero todavía falta uno. Todavía queda uno. El de mayor todo en el aje. Sube también a la segunda cuerda. Cuidado. Cuidado. Este que es Dargenis preparando. Cuidado, señores. Se está moviendo. ¡Mortal! Increíble también. Viene también el referee, Abel. Parece que sí viene el referee. Agarra vuelo el referee. Y viene por la tercera. ¡Oh, no, 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 no! Para nada, para nada. ¿Cómo crees? Si no, si él hacía eso, pues tenía merecido entonces lo que le iban a hacer hace un minuto, ¿no? Claro que sí. Rápido volvemos con las acciones al cuadrilátero. La entrada de Cazadora por parte de este que es el Extreme Boy. ¡Chamaco! ¡Gurrola contra el menopuente! ¡Olympic! ¡Uno, dos, tres! No se iba a parar. Hay que ser sinceros. Después de este movimiento, este que es Extreme Boy no se iba a parar. Alcansa a entrar Dargenis porque su compañero ya quedó eliminado. El gemelo muerto alcanza a esquivar. El antebrazazo. ¡Cuidado lo que está preparando! ¡Se lo lleva! ¡Canadian Destroyer! ¡Impresionante! ¡Uno, dos! ¡Claro que no! Son dos técnicos fuera, ¿eh? Yo ya veo esto innecesario. No, ya, esto ya... ¡Kratos quiere hacer la suya! Viene con el backcracker. Alcanza a castigar al gemelo muerte número uno. Está subiendo otra vez. Tercera cuerda por parte de Kratos, pero están todos en el cuadrilátero. ¡Falló, obviamente! Ya están los tres rudos. No creo que vayan a alcanzar a reponer esto. Está caminando en la tercera cuerda. El gemelo muerte número uno. Sube a los hombros de su hermano. ¡La plancha increíble! ¡Una, dos, tres! ¡La lucha! ¡La lucha! Y esta tercera caída es para los rudos. Señora Abel Álvarez. La verdad... ¡Los vencedores de este combate! ¡Los rudos! La verdad no hay reacción del público porque el público no recibió lo que merecía con esta lucha. Y con unos luchadores que realmente no lo hicieron como debía ser uno contra uno, sino muchas veces tres contra uno, contra los técnicos. Y trataron de hacer lo mejor posible, pero fue realmente imposible. De ahí que estos tres, tanto Chamaco Burrola como los gemelos muertes no se llevaran los aplausos del público en la arena Coliseo de Monterrey. Aquí estamos viendo ya las acciones a medida que fueron ya eliminando a cada uno de los técnicos. En este caso a Dargenis, aquí vemos como el gemelo muerte número dos, pues se llevaba a este Dargenis. Veíamos como venía Kratos intentando rehacer con este backcracker para el gemelo muerte. Pero ya la verdad era imposible, estaba él solo contra tres. Iba a ser muy difícil que pudiera rehacer la batalla. Veíamos como subía hasta la tercera cuerda. Así el mortal, pero los compañeros del gemelo muerte ya lo habían quitado de lo que era ser el blanco. Subía a la tercera el gemelo muerte número uno. Su hermano lo esperaba, subía a sus hombros y venía ya lo que iba a ser el desenlace de esta lucha con esta plancha, con esta postal. Aprovechamos para mandar un saludo a nuestro compañero y al amigo Silvano Orozco, que se encuentra desde las gradas. Allá más o menos por donde se encuentra el reflector. Vamos una pausa, señor Abel Álvarez, y regresamos con más a Llave y Candados.